Temporada de verano, estrategias en LinkedIn, esto es el videoblog número 12 de Katia, así que acompáñame. Negocios en digital 725. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, este programa que todos los días de lunes a viernes de manera apasionada sacamos contenidos de calidad, con calidez, para a todos aquellos profesionales, negocios que quieran posicionarse de manera digital, de manera estratégica en el internet. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos siempre y pues que es para ustedes, con todo amor. Bueno, hoy estamos el viernes primero de julio del 2021, el primer viernes del mes de julio, primer mes, digamos, de este segundo semestre y arrancamos nueva temporada, temporada de verano, estoy muy contenta. Esto siempre lo he querido hacer, pero por temas de tiempo antes, cuando no tenía el apoyo de mi equipo, pues el tema de seleccionar una nueva canción, armar una nueva intro y otro, y un outro, para, digamos, contar la nueva temporada. Es lo que ahora estoy contenta y desde aquí un abrazo inmenso a Diego, que es mi hijo, que me apoya en la parte de edición de videos. Si quieren conocer más a mi equipo, pues les voy a dejar en las notas del programa, sobre todo los que formamos parte de esta agencia que pues trabajamos apasionadamente para potenciar a los negocios en internet. Bueno, ya saben que el videoblog los días viernes nos relajamos un poco y de hecho les comparto las anécdotas de la semana, lo que he hecho, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, cómo lo hemos solventado, qué problemas tenemos, en fin, de manera transparente, para que ustedes también puedan, a través de estas historias, contrastar con lo que les pasa a ustedes y pues tomar lecciones, ¿no?, para aprender. Hay un dicho que dice, es más sabio el que aprende de otras personas y no espera que le pasen a nosotros mismos, ¿no? Bueno, hoy, como les decía, nueva temporada en el podcast, ya habrán visto, es una nueva canción, un nuevo intro, una nueva outro, y estamos realmente felices, muy, muy felices. En todo caso, pues bueno, las estrategias de LinkedIn es algo que he venido trabajando bastante estas, todas estas semanas, pero principalmente esta, porque estamos puliendo más nuestro servicio de definir bien los alcances, estructurar bien las diferentes acciones que pueden implementar los clientes para darse a conocer, los KPIs, que es súper importante recordar que si no se mide, no se puede crecer, así que los KPIs también ya estamos definiendo claramente en diferentes etapas para desarrollo de marca y desarrollo de cliente, que es súper importante recordar que LinkedIn, cuando implementas estas estrategias, las cuales nosotros les podemos ayudar, lo importante es generar negocios, directamente ventas, ventas como tal, ¿no? Normalmente LinkedIn te sirve para empresas B2B, así que lo que haces es generar negocios, conocer, hacer conexiones, ampliar una audiencia muy grande de personas que pueden estar pensando en adquirir tus productos, porque tú les generas confianza, básicamente es esto, ¿no? Así que, pues bueno, ¿qué más? Hemos estado trabajando en la coordinación de nuevas propuestas para algunos clientes que nos han venido solicitando, y aquí también un saludo a Rommel, que es mi esposo, me ayuda bastante en la, una vez que nosotros, ¿qué es lo que pasa? Y les cuento rapidito, cuando viene un cliente, nosotros no lanzamos una propuesta típica, que me voy a apuntar para contarles en los otros podcasts, cómo elaborar una buena propuesta, ¿no? Normalmente la gente lo que dice es, bueno, ¿de quiénes somos? ¿no es cierto? Y pues ahí te va nuestro portafolio de servicios, o de este portafolio de servicios te sugerimos que tomes estos. Nosotros no lo manejamos así, nosotros vamos primero, tenemos una conversación, o un Zoom, una reunión, o a veces varias pequeñas reuniones, mensajes por WhatsApp, es decir, conocemos un poco la situación del cliente, adicional de toda la información que nos manda, esto nos permite hacer un mini análisis y diagnóstico de la empresa, preguntándole también el tema de su presupuesto, que es súper importante, y luego elaboramos la propuesta. Para esto nos lleva algún tiempo, sí, de hecho por eso es importante que ustedes se enfoquen en los clientes, en realmente los cuales quieren trabajar, eso es súper importante. Y pues bueno, eso es una parte, como les digo, les conté de manera muy rápida, esto quiero que sea rápido, digerible, que se queden con más, si quieren que desarrolle más temas, pues nada, cateman.com slash contactar, ahí estamos, ¿no? ¿Qué más? Hemos trabajado también, estoy muy contenta, el canal de YouTube está creciendo, y les cuento que yo no estoy invirtiendo nada de publicidad, Google Ads, YouTube Ads, nada, entonces está creciendo todo de manera orgánica, y la gente comienza a interactuar por contenido, dejarnos sus comentarios, y esto es bueno. Y lo importante aquí es que tú dediques tiempo a contestar, y pero contestar buscando solucionar las dudas e inquietudes que tienen tus clientes, bueno, esto o tu audiencia en general, ¿no? Bueno, ahora estoy hablando de YouTube, pero esto aplica a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que también, también ya nos están preguntando, así que genial. Eso, ¿qué más hemos hecho? Coordinación de algunas ponencias que nos están solicitando, y les cuento que yo hace tres años cuando empecé esto, yo, y esto es lo bonito de visualizar, ¿no? Yo me veía dando charlas, pero claro, yo conocía, sí, este mundo, pero siempre el miedo a la cámara, el miedo a que te vean, a que hables, te tiembla la voz, te pones nerviosa, sientes, te llega el síndrome del impostor, que piensas que no vas a poder, entonces yo decía, algún rato quiero estar, y buscaba, ¿no? Yo buscaba, yo mismo me hacía los meetups que teníamos, los meetups de emprendedores en el mundo digital, que era el nombre del, que recuerdan que ya se cambió el número del podcast, el nombre del podcast, antes se llamaba así, y así tenía unos meetups. Comenzaba yo así, entonces al inicio siempre, pues, tienes que aprender, no te sale bien, pero esto es parte de lanzarse, de, al inicio nunca te va a salir bien. Esto es así, solo que tengas algo bien innato y que desarrolles, pero aún así, el tema de la constancia, la experiencia, el mientras más veces hagas, se genera un hábito, generas más destrezas, bueno, esto ha pasado, me ha pasado a mí en el tema de las ponencias, que esta semana nomás he recibido tres solicitudes de ponencias, vamos a hacer una en un congreso, estamos muy contentos en la Asociación Internacional de la Venta, de las ventas, que nosotros somos embajadores, me han pedido una ponencia para este congreso que va a estar estupendo, para el Wordpress, de la comunidad de Wordpress de Guayaquil también, y para la Universidad Tecnológica del Ecuador, nos han pedido información y una ponencia sobre marca personal de las otras, es de DataFast y de la Asociación de Ventas, es igual ventas por LinkedIn. En fin, diferentes temáticas que esto, pues, esto genera o esto es producto de un trabajo, de un cliducto de imagen, que hemos venido trabajando, y también el marketing de contenidos. Todo lo que venimos trabajando es marketing de contenidos, así que, nada, con esto les dejo, con esta reflexión, ¿qué estrategias están aplicando ahora para mediano y largo plazo en sus negocios? Es importante que lo vayan pensando. Aquí ya les he dejado un par de pautas, y pues eso, posiblemente estemos por salir de vacaciones, unos días a la playa, por eso incluso el tema de verano, que bien vale desconectar, salir con los chicos, este tema del confinamiento también a veces que les pone con ganas de salir y hacer cosas, porque digamos que el ser humano es así, ¿no?, para socializar. En todo caso, hasta aquí las aventuras de Katia, un aseo de la Agencia Integral de Negocios, katiaman.com, que están las órdenes, y que ya saben, si estas historias, estas anécdotas, les sirve a alguien, compartan el contenido a profesionales de empresas que están en esta constante, ¿no?, si algo que les he compartido y quieran que ustedes lo amplíe, pues, contáctenos, será un placer saber de ustedes. Y, pues, bueno, nos despedimos, es viernes, el cuerpo lo sabe, a pasar delicioso con las familias, y nos vemos, nos escuchamos el día lunes con otro episodio en el podcast, en un segmento de negocios. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.